Música Amables telespectadores, señores radioescucha Internautas que nos siguen en la señal de Zona Cero, Radio Octava Y todas nuestras redes sociales Tengan todos ustedes muy buenas tardes Una vez más a través de las pantallas de Zona Cero Canal En este programa Puntos de Vista con Alejandro Cárdenas Vidal Bien, entremos en materia porque hoy día tenemos mucha materia por delante Valga la redundancia Porque vamos a hacer una especie de recapitulación de lo que hicimos en un programa anterior Sentimos que quedamos al debe porque si bien es cierto Pudimos conversar sobre distintos tópicos de la historia de nacimiento negrete y alrededores Pero fue una conversación bastante fluida A ratos dispersa, ¿cierto Claudio? Exacto Así es que le he pedido nuevamente al historiador, autodidacta A un hombre que tiene mucha investigación en este tema A don Claudio Navarrete Para que nos acompañe una vez más en este programa de Puntos de Vista Bienvenido Claudio Gracias, muy amable Yo agradezco personalmente A ver, ¿cómo me explico? Además del carácter de historiador que me ofrecen Me gusta mucho a mí el estudio bíblico Y hay un libro en el Antiguo Testamento Que lo escribió al parecer el Rey Salomón Y el versículo primero dice Vanidades, vanidades, todo es vanidad Así es, así es Bien, Claudio, bienvenido Y vale ese comentario Está también dentro del contexto de las cosas que estamos diciendo Exacto Pero queríamos hacer, digamos, notar que dentro, digamos Yo creo que tú me puedes corregir bastantes cosas Yo quiero hacer una breve reseña de lo que vimos o quisimos ver en el programa anterior Y que dice relación con la fundación de nacimiento Y cómo se formó en parte, ¿no es cierto? Así brevemente esta zona Quienes tuvieron la mayor incidencia ¿Cierto? Esto decíamos que partía con la llegada de Valdivia a Concepción Y se descubre que hay, se forma una provincia O le da el nombre a los españoles de Rehual, Marehuano A toda esta zona comprendida hacia el lado de Los Ángeles Que está comprendida entre el río Laja por el norte El río Bío Bío por el sur y por el occidente Una cosa así, ¿no es cierto? Por el norte, por el sur Y el río Bío Bío era como Era como, todo esto se llamaba la Isla de la Laja Que se llamó después la Isla de la Laja Eso también lo llaman el Pangal de la Laja El Pangal de la Laja Isla de la Laja o Rehual, Marehuano, lo mismo Entonces Valdivia que llega por 1542 a la zona Formó varios fuertes Entre esos ordenó, digamos Incluso formó algunas ciudades Que a la larga fueron destruidas por los araucanos Nunca pudo haber una especie, digamos De frontera bien definida en esa época De 1540 y tanto hasta el 1600 prácticamente Hasta con la llegada de Alonso Rivera, ¿no es cierto? Prueba de lo anterior es Angol Claro, la ciudad de las siete fundaciones Claro Entonces, en 1601 hace su aparición El personaje que tiene una importancia Fundamental para las comunidades de Nacimiento y Negrete ¿Cierto? Que es don Alonso Rivera en su primer gobierno Que fue de 1601 hasta 1605 Bueno, comentábamos también de que Alonso Rivera había caído en desgracia con la corona Por una serie de factores que lo hicieron, digamos, caer en esa desgracia Entre eso, su amistad Con el clan Lisperguier ¿Cierto? El fallido matrimonio con una de las Lisperguier Las gracias que le hizo al gran pecador Que era el espía de la corona en Chile El padre Bernardo Amén de eso, digamos, el resentimiento que había, ¿no es cierto? Se había incubado entre muchos criollos o españoles residentes que tenían encomiendas Producto, digamos, de la carga que él había impuesto Desde el punto de vista del aporte que tenían que hacer para mantener el gobierno Y para mantener una fuerza regular Que fue uno de los propósitos más fuertes Y que fue una de las cosas más importantes dentro del gobierno Del primer gobierno de Alonso Rivera Porque cuando llegó, una de las cosas que más criticó Fue el estado en que estaba la milicia en ese entonces Bueno, posteriormente Y con eso, Alonso Rivera en 1603, 24 de diciembre Llega a fundar lo que es el fuerte nacimiento Que se emplaza en lo que los coyunches y los mapuches de la época Llamaban un catiray Que estaba emplazado ahí en la junta, digamos, del río Bío Con lo que era para ellos el pico de Quiento Y hoy en día es el río Vergara Por lo tanto, se emplaza allí el fuerte nacimiento Que también fue destruido en más de alguna oportunidad No 100% porque siempre quedaron sus muros Porque primero fueron muros de adobe Luego fueron muros de adobe con piedra y así Pero siempre fueron quedando algún vestigio Y Nacimiento, por último, termina fundándose como villa o ciudad ¿En qué año? En 1766, si no me equivoco Tenemos en 1756 En 1756, como villa Con carácter de villa Pero ya tenía, digamos, el carácter de una plaza militar Con su fuerte, con su parroquia Y, digamos, y habitantes, por supuesto Y encomenderos que estaban estacionados alrededor del barco Bueno, viene todo esto que después pasemos rápidamente A lo que fue la guerra, digamos, de emancipación ¿No es cierto? El país donde Chile se independiza Nos vamos a saltar 1700 Porque ahí fueron diversos los gobernadores que hubieron Fueron muchos, ¿ya? Hay un segundo gobierno de Rivera, de Alonso Rivera Porque él, después de que es destituido como gobernador Entre otras cosas, también porque se casa con una hija de criollo ¿Ya? Él tuvo que pagar 200 ducados de la época por eso Pero la corona no le perdonó la otra falta Porque él también tenía faltas con el clero Tenía una diferencia enorme con un obispo de apellido Pérez Espinosa, si no me equivoco, ¿no? Cuento corto Alonso Rivera se va a una especie de exilio Se va a Tucumán Y regresa en 1612 Y su segundo gobierno es hasta 1617 Para finalizar, contarle a todos nuestros amigos de nacimiento y negrete Que la importancia de Rivera para nosotros es vital Para todos los que habitamos esta zona Toda vez que él fue, digamos, el que la llevó En términos de mejorar la milicia Y que muere en Concepción Cuando Concepción todavía existía en Penco, ¿cierto? Claro Y es sepultado en una iglesia Y esa iglesia después producto de un tremendo terremoto Queda bajo el agua Cosa que ocurrió también con el tiempo y la historia Hasta hace años recientes Hay terrenos que quedan bajo el agua Y hasta ahí no más llegamos Producto de los terremotos, ¿cierto? Veamos Claudito Y llegamos a 1800 y tanto Y Chile se emancipa Y usted tiene un trabajo enorme Que es muy prolífico Y yo lo quiero felicitar por el trabajo He leído casi dos veces su trabajo Me encantó, me gustó mucho Lo recomiendo Ojalá se transforme en un libro Pero cuéntenos ustedes eso Empieza a contarnos ya Porque usted de 1850 para adelante Tiene mucho hilo en el carrete Así que démosle nomás Hasta 1850 nacimiento Era una plaza militar Ya No había residentes definitivos Sino que iban pasando en la medida Que pasaban regimientos Distintos regimientos por esta plaza Y por ejemplo Estudió el regimiento segundo de línea Granadero a caballo Dragones Batallones carampangue Batallón cívico de Chillán Y como consecuencia de eso De ese pasar continuo Que formaba una discontinuidad en realidad Dentro de la vida ciudadana De lo que ya iba a ser en el nacimiento Se crea el batallón cívico militar De nacimiento Que fue como conversábamos anteriormente Una especie de Un voluntariado Como una especie de cuerpo bombero O scout hoy día Era para la defensa De la gente que había ahí De los ciudadanos que no eran militares Y a la vez Para informar a las tropas Que llegaban Lo que habían hecho los anteriores Todos los avances que habían hecho En cuanto a la distribución de fuerzas Estratégicas Los lugares Y el organigrama cívico Pero esto también Asociado a la creación De este batallón cívico Asociado A que Chile Todavía vivía Un estado casi permanente De guerra con los araucanos Exactamente Porque recordemos Que a pesar de todos los parlamentos Que hubieron Que sostuvieron Los distintos gobernadores Que se establecieron en Chile Por años Y algunos por tiempo largo Ellos celebraron parlamentos Cada vez que estuvieron acá De una manera de tener paz Con los indígenas Hay que recordar Que el pueblo mapuche Coyunche Y todo lo que son parientes Digamos En cuanto a aborigen Estamos hablando ¿Cierto? Ellos tenían un permanente estado Digamos de beligerancia Con los españoles Con el invasor ¿Ya? Y no menor Que ese cuerpo cívico Del cual tú hablas También tenía mucha relación con ellos Recuerda que si tú dices Que se formó el año 1850 Alrededor de 1860-1870 Comienza lo que mal se llamó Por la pacificación de la Araucanía Que después lo vamos a tocar Habría que ver Que Esa beligerancia De los aborígenes Los que habitaban la zona aquí No se terminó nunca Ni siquiera hoy Todavía queda en vestigio Todavía está No ha podido ser Una pacificación definitiva No Como se logró En Estados Unidos Por ejemplo Donde formaron Verdaderos yetos Y se le entraban A los navajos Cherokee, etc Dentro de sus territorios Tienen sus propias leyes Por así decirlo Con la vigencia Todo el tema hoy en día Claro Y Yo me Me afirmo en esto De los años que transcurrieron En lo que dice La Canción Nacional de Chile En las estrofas Que no se cantan La que dice Ha cesado La Luisa Sangrienta Hoy hermano El que ayer invasor De tres siglos La vamos a la frente Combatiendo en el campo de honor Eso era precisamente Lo que estábamos conversando Referente a Esto que Tú nos señalabas Que era lo que era El batallón cívico Bueno En esa década También llega A nacimiento Don Mauricio Gleisner Del punto de vista económico Así fue Que siendo nacimiento Y potenciándose Nacimiento Y la vida de Negrete Que dicho sea De paso Negrete Fue Lleva Este nombre En honor A Juan de Negrete Que fue Juan Negrete O Juan de Negrete La historia Lo dice De distintas maneras Dijimos que la historia Depende de quien la cuente Así que yo no voy a ponerme A No voy a ir A la polémica Por un D Más o un D Menos Dicho sea de paso Juan de Negrete Era uno de los lugartenientes Que tenía Pedro Valdivia ¿Cierto? Pedro Valdivia Sí Correcto Entonces él Descubrió el vado Del Vido Vido Y vino a emplazarse En esta zona Exactamente Y por lo tanto A él se debe El nombre de Negrete Negrete Correcto Pero la importancia Digamos Para toda esta comunidad Estas dos comunas Hermanas Y fundamentalmente Para lo que es El puerto de nacimiento Radica Se empieza a desarrollar Muy fuerte La parte comercial El año 1856 Con la llegada De los Kleiner Cuéntanos Mauricio y Víctor Kleiner Primero Mauricio Luego vino Víctor Kleiner Y Con una visión Muy propia De los alemanes De los europeos Mucho más avanzada Que la nuestra Que se estaba recién Formando Una etnia Aquí en Chile Ellos ya Venían con una Con un antecedente De siglos De comercio De industria Etcétera Y encontraron El campo fértil Aquí para empezar A trabajar Y crearon Una serie De actividades Curtiembres Plomerías Fábricas de velas Almacén De todo tipo De mercaderías Curtiembres Cervecerías Taller mecánico Fábricas de helado Las hacían Todas 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 Y Esta gente Claro Le dieron otro Otro ritmo A nacimiento Y crearon Entonces Ellos empezaron A incursionar Como pioneros En El comercio Por vía Fluvial Con concepción Eso Eso te quería hacer Yo Notar Que La importancia Económica Que adquiere Digamos La villa De nacimiento Fundada En 1756 Como villa Porque antes Existió Desde su fundación Como reducto Militar Como fuerza Como plaza Militar Pero te quería Hacer notar Lo siguiente Tú acabas De señalar De que Nacimiento Tiene Una importancia Si no vital Por lo menos Importante Para la zona Concepción Y no solamente Para Concepción Recordemos que Angol Y Mulchen Fueron subdelegaciones De nacimiento De nacimiento Exactamente Y la villa Enegrete Dependía enteramente Digamos De la Plaza O fuerza militar De nacimiento Ya Recordemos que Yo te quiero hacer Un alcance En un programa Que nos visitó Rodolfo Gallegos Bravo Hace Un tiempo atrás Bastante tiempo atrás Él nos mostraba Incluso que En su En su museo En el gol Yo digo Su museo Porque él Lo fundó Y lo guaguatea Y lo sostiene Estaban Algunas lechas De cambio Todavía De la época De Mauricio Gleis Exactamente Y él también Nos contaba De que En ese entonces Y nos agregaba Otro antecedente Que se relaciona Directamente Con lo que Tú nos estás contando Que por el tabuleo Ya Recordemos que Lo fluvial En esos años No era como ahora Los ríos tan dispersos Y tan bajos Eran mucho más hondos Sobre todo En el tiempo de invierno Era navegable Bajaba toda la producción Forestal Y agrícola De interior De Nahuel Buta Llegaba a ese sector Del puente colgante O O seguía rumbo A Concepción Claro Ya En Balsas Y en Barcázar Sí Ya Y nacimiento No Un antecedente También más Es que Nacimiento Hasta el año Alrededor de Milancho 1930 y tanto 1940 Todavía era un puerto Que tenía comunicación Fluvial Con Concepción ¿Ya? Y hasta un poco Antes de eso Con Angol A través del Pico Iquén O Vergara Y por el Ranaico También A mí me tocó Presenciar Cuando trabajé En la Municipalidad De Negrete Como Secretario Municipal Muy amigo Con un oficial De Carabineros Que había Hace tiempo Guillermo Astier Lecourt Entonces Los días Fines de semana En la época De pesca Salíamos a pescar Nos íbamos a pescar Y partíamos De un lugar Que llega En el Mulito Más arriba De Santa Bárbara Y bajábamos El día sábado Para llegar El día domingo A Renay Con la tarde Y nos tocó Presenciar Un día Viajar Junto con una Balsa O almadía De 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 troncos De De poste De madera Que estaban Labrados Con aya Nada más Y Arriba Venía Muy pintoresco Venía una ruca Una casa Y traigaste Un perrito Y ahí La señora Venía cocinando Los niños Y en fin Y eso Venía Eso era A la usanza De lo que se hacía Exactamente Y con un timón Largo Entonces Nos contaban Que llegaban A Renaico Con esto Y ya tenían Vendía La madera Ya la tenían Encargada Y allá Compraban Entonces Abastecían De la harina Manteca Etcétera Etcétera Para Pasar el invierno En el campo Que era De la esperanza Hacia el interior Hacia arriba Me imagino Por ahí Por el lado Cerca de Jaúja Por ahí Por esa zona Correcto No nos desviemos Mucho del tema Claudito Bonito el alcance Pero No nos arranquemos Mucho de 1860 Ya Estábamos Yo te estaba comentando La importancia Fluvial Que tiene Digámonos Cierto Como puerto Nacimiento El carácter Dinámico Que adquiere La economía Con la llegada De los de Kleiner Cierto Que tenía Hasta incluso Una fábrica De helado Aparte De las que Tú mencionaste Y De La importancia Que adquiere También para La fundación De Angol Para todas Las fundaciones De Angol Porque Angol Es la ciudad De las siete Fundaciones ¿No es cierto? Y en cada una De las fundaciones Y repoblaciones Que Angol Tuvo Nacimiento Jugó un papel Muy gravitar Claro De la guerra De la guerra Arauco Tendríamos que estar Conversando ya En unos minutos más Porque vamos a tener Que irnos a nuestra Primera tanda comercial Vamos a quedar Barrotes Y el más variado Stock de accesorios Para su vehículo Encuéntrenos en Avenida Julio Emelman 165 En Nacimiento O visite Nuestro portal En internet Jarecia.cl Consulta médica Y quinésica Del doctor Néstor Novoa Velásquez Profesionalismo Y vocación Al servicio De nuestra gente Consultas Al 43 25 11 125 O al celular 979 645 250 Visita nuestra Clínica En Aníbal Pinto 555 En Nacimiento Y mal Y asociados Metalmecánica Contamos con una vasta Experiencia En la mantención Mecánica industrial Servicio de construcción Fabricación de partes Y piezas Montaje industrial E ingeniería Y desarrollo de proyectos Estamos ubicados En Joaquín Díaz Garcés Villacoigüe En Negrete Conozca más En Imal.cl En Nacimiento Usted encuentra El más completo Y moderno Centro Odontológico Integral Dentomed Presupuesto dental Gratuito 50% De descuento Según Arancel Referencial Convenios Con Ponasa Y empresas CMPC Atención odontológica Según tu necesidad Visita nuestra clínica En Jorge Mon 490 En Nacimiento O ingresa A nuestro sitio web Dentomed.cl Propiedades Don Alejandro Compra Venta Y arriendo De casas Locales comerciales Parcelas Fundos Fundos Y todo tipo De propiedades Confía en nosotros Poseemos una amplia Red de asociados Y experiencia En el rubro Contáctenos Al Más 569 986 20808 O en Baquedano 537 En Nacimiento Estamos de regreso Entonces en este programa Puntos de Vista A través de las pantallas De Zona Cero Canal Para Saludar A todos nuestros Internautas Telespectadores Y Amigos de las redes sociales Que nos están Siguiendo en este programa Bueno Estábamos como decíamos Con el historiador Don Claudio Navarrete Y Quedamos Claudio Más o menos Por la época De 1856 Después de la llegada De Gleisner Y de ahí para adelante Hay una serie De hechos históricos Que marcan A la comuna De Nacimiento Bueno Partimos rápidamente Después de la Fundación del Fuerte En 1609 Se construye La primera iglesia En En el Fuerte En 1756 Fue declarado Villa Nacimiento Y Ya Se hizo el diseño De calle Que según Los analistas Los estrategas Dicen que Es uno De los De las plazas militares En ese tiempo Más importante En esta En esta zona Del mundo Porque tenía Estaba construido Como una especie De ala de cuervo Que se abría Desde el fuerte Hacia arriba Hacia el cerro La parte alta Y Con calles Con calles que todavía Se conservan Y los solares En ese tiempo Habían 73 Casas Más o menos Estamos hablando De 1850 Y Esas casas Fueron Consecuencia De De los De los soldados Que pasaron por aquí Y que algunos Quedaron como de planta Durante el tiempo Entonces Trajeron a su familia Constituyeron Su familia Que nacimiento Esto ya Significó Que nacimiento Debía también Organizarse Para una vida Societaria Comercial De todo tipo Tenían que Autoabastecerse Muchos productos Otros Como lo mencionaba Recién En el capítulo anterior El trabajo Que se hacía El comercio Fluvial Hacia Concepción Desde Que salía Desde un muelle Que había aquí En Cayo Valle Y Que estaba Arriba del puente Julio Gememann Claro Y de ahí salían Las embarcaciones Hacia Concepción Y Ya habían veleros Incluso Pasajeros Y todo se transportaba Para Para Concepción Y ya se traían Las Las cosas Que faltaban En que nacimiento Que no se producían Que había que adquirirlas Afuera Por eso tuvo importancia La firma de Kleiner Que fueron Los Pioneros Y En la zona Y los mandamases No se puede decir De otra forma En la actividad comercial Ellos exportaban Y a la vez importaban Exactamente La población Era muy pequeña Y Calculando Más o menos Por ahí Por el 1856 En 7500 8000 habitantes Que llegaron A 1912 Se fue ¿Al 1200? Al 1900 Hacia 1900 Ya Al 1900 Habían 12000 900 habitantes Pero entre medio También hay una serie Digamos De sucesos importantes Por ejemplo La creación Del juzgado De Letra Exactamente El Como buen Estudiante Viejo Traje un torpedo Así es En 1868 Se creó El juzgado De Letra Muy importante Porque hasta ahí En ese momento Actuaba La fuerza militar El gobernador Militar Que había sentado Aquí Era el que hacía El poder judicial El poder judicial Y la iglesia También La iglesia También Tenía una gran influencia Tenía su tribunal Tenía su tribunal Eclesiástico Que veía muchas Muchas cosas De las que Se creían Mundanas Y Pasaban por ahí En ese tiempo 1863 Es repoblado Angol Después de seis veces Seis veces consecutivas Que había sido Despoblado Y se crea Se funda Mulchen O sea Se crea La subdelegación De Mulchen Porque la fundación Misma De Mulchen Tiene fecha Posterior No sé La fecha exacta Pero posterior A 1863 Ahí también Perdón Ahí también Hay una serie Digamos De obras Viales Que son importantes Porque se Se realizan Unas obras De infraestructura Bien importantes Aquí en la zona Ya Muy importante Porque Cuando las primeras Avanzadas Tomando como Punto de partida Nacimiento Las fuerzas Las tropas militares Del gobierno Mandadas por El general Manuel Bulne Empiezan a avanzar Hacia el sur Y en la medida Que iban avanzando Iban construyendo puentes Así es Muy importante Porque hasta ahí Habían balsas Un montón de balsas Que eran controladas Por el departamento De nacimiento Y cobraban Un peaje Depende De los pasajeros Que habían A caballo Garretas Etcétera Y de eso Rendían cuenta A la gobernación A la gobernación Exactamente Y la municipalidad Peleaba Porque esos recursos Debían ser Municipales Y la gobernación Decía que no Porque el personal Lo ponía el gobierno Claro Y por ahí Se crearon Una serie de roces Que llegaron a ser Roces fuertes Fuertes Entre los guardias azules De gobernación Y los municipales Bueno Sería señalarnos Cierto De que Habían calles Que hoy día Nosotros conocemos Como la cruz Que se llama Las Lomas Las Lomas La calle La calle del Reni Que era Alonso Valle Hoy en día Perdón El Renio La Curtiembre Y la calle del Comercio Que es hoy día Freire Freire La calle del Convento San Francisco Que es Aníbal Pinto Aníbal Pinto Porque siempre hay un Emanuel Montt Y la calle Montt Era Jorge Montt Era Las Coyguillas Ya Cuéntanos acerca de la salud Todavía la gente habla Aquí de las Coyguillas Aquí del Nacimiento Cuéntanos acerca de la salud O acerca de las cosas Que investigaste tú Sobre los retiros Hay que pasar varias cosas Por el cielo Pero En lo de salud Hay Algo anecdótico En realidad Porque La salud pública En En nacimiento Cuando recién Se estaba constituyendo Primero como plazo militar Y luego ya Como villa La salud pública Era atendida Por la Una monjita Que tenían su Convento En Calle Ojín Con Con Montt Con Montt Sí, justamente Detrás de lo que era Antiguamente Donde está la comisaría De hoy en día Detrás de lo que era El hospital Exactamente Ellas ahí tenían El hospital Tenía una sección De hombres Y una sección De mujeres Además El convento propio Para su Para su recogimiento Espiritual Y un colegio De niñas Colegio de niñas Que acogían Aquellas niñas De clases Más pudientes Si se pudiera hablar De clases pudientes En ese tiempo Que tal vez serían La hija del sargento O de los jefes militares De la plaza Claro, exactamente De los encomenderos Más adinerados Cuando ya Fue creada La La municipalidad Se creó En esos mismos años Más o menos En 1870 Aproximadamente Antes que viniera Una epidemia De cólera De tifus Y iruela Que duraban Hasta la primera década Del siglo XX Y se creó El cargo De médico De ciudad Ya Médico El primer profesional De la salud Médica Llegó Don Pedro Fierro Baitía Médico general De ciudad Para el que se le Arrendaba Una Una dependencia Una pieza Me parece que se pagaban 10 pesos Mensuales De arriendo La municipalidad No tenía Ni la gobernación Recursos Para edificaciones Propias Y ese médico De ciudad Tenía Un ayudante O enfermero Don Arsenio Lupín Que Además de ser El auxiliar Del médico Fue dueño De la primera botica Que funcionó Aquí en nacimiento Tenía su pequeño Pituto Caballero Exactamente Porque la receta Del médico Claro El médico Ganaba Una renta Anual De 300 pesos Y la municipalidad Le asignaba 250 pesos Al año Para medicamentos La atención Se hacía En un dispensario Municipal Los días hábiles Y la gente Que se atendía Tenía que ser Oída Para su atención Con Una especie De vale De pase Que le dan En la municipalidad El primero Segundo Tercer Alcalde Como había En ese tiempo El que estaba En ejercicio En ese momento Entonces le daba El pase Para que se atendieran En el hospital El diagnóstico Los elementos Los elementos Eran muy sumeros En realidad Porque no Habían Los equipos Radiológicos Que hay hoy día Entonces el médico De ciudad Funcionaba así A ojo De buen varón También de esa época Se recuerda Cierto La fundación De la primera Recua Por ahí Exactamente Donde hoy Es la Plazuela Bernardo Leiton La plazueleta Bernardo Leiton Ahí había una especie De feria Una especie De feria Permanente Donde se vendían Todos los productos Del agro Huerta Hortalizas Etcétera Verduras Y las carnes Y las carnes Claro Entonces los abasteros Mataban en sus domicilios Porque no Había matadero Municipal Y mataban ellos Y las carnes Eran transportadas A la recoba Esa En una carretilla Que ordenó Construir la municipalidad Que era Por los antecedentes Que hay más o menos Como de Dos pulgadas De espesor Ya Era como un cajón De muertos Con una rueda De palos Y con mangarilla Atrás Y Rústica Por lo demás No estaba cepillado Eso decía Que estaba lleno De corteza En fin Y un dato curioso El El médico De Ciudad Pedro Fierro Vitía Muy preocupado De la salud De la población Dictó una ordenanza Diciendo Que esa carretilla Debía ser lavada A lo menos Una vez A la semana Imaginémonos En esta época De los calores Había 31 grados Estamos Claro Llando la carretilla Una vez por semana Obvio que tenía que haber Una cantidad de infecciones Por supuesto La mortalidad Era fuerte Y si Asumamos El tema De la extracción De basura También Que tiene mucho Que ver con eso Pero también Las causas de muerte De acuerdo A los antecedentes Que hay todavía Que habían Ya desaparecieron Eran Fiebre Pasmo Sobreparto Muerte repentina Súbita Perdón Tú me comentaste Fuera Digamos De contacto Y lo encontré Genial Bueno No genial Sino que Tragicóbico Algo relacionado Con el fallecimiento Señor Que falleció Por culpa Del impuesto Del 2% Cuéntanos de eso Por favor En junio Del año 1884 Falleció Don Abelino Gutiérrez Ya Y dice El diagnóstico El certificado De función Muerte Producía Por el aumento Del 2% Del impuesto Agrícola Ya Que textual Ya ¿Y qué había pasado? Este señor Eh Le dio Un infarto Imagino Una cosa así El aumento Del 2% Del impuesto Agrícola Ya Le fueron a notificar El aumento Del impuesto De pedo Y le dio Un par Y le dio Y eso estaba Fuera De más Muerte Estaba la pulmonía La asfixia La tisis Contipado Empacho Y calentura Ya Esas eran Las causas de muerte Frecuente En la época El cementerio Funcionó En el mismo lugar Donde está el cementerio De nacimiento De este momento En un terreno Donado por Don Gil Carrasco Agricultor Eh Los primeros Sepultados Fueron Hechos En el 10 de noviembre Del año 1883 Ya Las sepulturas Costaban Un peso Se pagaba Un peso anual Ya Para aquellas Familias Que tuvieran Un patrimonio Inferior A mil pesos Inferior Inferior Los que tenían Un patrimonio Superior A mil pesos Pagaban dos pesos Al año Ya Por derecho De sepultación Correcto Eso era lo Ya Y de ahí Cuéntanos un poco Cómo funcionaba El Aparte Digamos Este tema sanitario Cómo funcionaba Por ejemplo La extracción de basura Y el abastecimiento De agua ¿Cómo era? Eso era genial Ya Hay que tomarlo Cada uno en particular En el contexto Pero no puede causarnos Mucha risa Hoy día Por sorprender Grata Digamos Porque tenía muchas condiciones Pero ¿Cómo era en ese tiempo? La extracción de basura Se hacía A través de un vehículo De propiedad municipal Habilitado por la municipalidad Que era una carreta De madera Tirada por bueyes Ya Con un par de hombres Carreteros Y un auxiliar Que recorrían Las calles de nacimiento Que son las mismas Del plan de ahora Es decir Ojin San Martín Creire Las principales Y las transversales Del Astra Hacia arriba Hasta llegar a Baquedano La obligación De los vecinos Era De botar Todas sus basuras A cordonarlas Al medio de la calle Ya A lo largo de la calle Claro Pensemos que en ese tiempo Todo el mundo Se movilizaba a caballo Muchos bueyes Llegaban Carretas Siempre del campo Pero el movimiento Era a caballo Eran casas muy grandes Que tenían Sus propias pesebreras Claro Todas las casas Prácticamente tenían Pesebreras Mejores o no Pero todos Eran solares Grandes Que permitían Entonces en el patio Tener las pesebreras La feca De los animales Y más los productos Orgánicos Que se producían En el consumo Habitual De la casa Todo eso Iba a caer Al medio de la calle Se acordonaba ahí Y eso pasaba Ahí una semana Entonces Una crianza De rovedores De mosca Etcétera De todo tipo De todo tipo Esperando que pasara La carreta Una vez por semana Una vez por semana Claro Y era una carreta Para toda la población Entonces con la lentitud De los bueyes Y el calentamiento Del sol Se producía El fenómeno Y así Que las guaguitas Se hincharan En el vientre Y En fin Claro Y El abastecimiento De agua No había agua potable No había agua potable Y Se prohibió Para el consumo De las personas El agua De los pozos Prácticamente Cada Cada propiedad Tenía un pozo Una noria Para extracción De agua Pero esa agua Estaba sumamente Contaminada Porque a escasos metros Estaba el pozo negro Exacto Claro Al no haber Contaminado Entonces Todas las Fecas humanas Entonces ahí viene Asoma el personaje El aguatero El aguatero Y el aguatero Es un personaje Muy importante Porque Incluso En la Cuando la municipalidad Hizo El ordenamiento De la utilización De la agua Del pico de Iqueno Diría Río Vergara En la parte más arriba De las aguas Que se presume No venían Muy contaminadas Exactamente Entonces ahí Tomaban el agua Los aguateros Que la trasladaban En unos hodres A caballos Mulas En fin Iban gritando Y iban gritando Su producto Y lo entregaban En las calles Con una medida Que ellos llevaban Y cobraban Un tanto Por el agua Y más abajo Estaba El lugar De las Lavanderas Todavía Existe La piedra La lavanderas Sí Ahí al fondo Al final O ahí abajo Donde hace la curva Exactamente Las piedras Enseguida Venía el lugar De los bañistas Y más abajo Ya a la altura Del puente nuevo Que hay El baseaero El baseaero Y se permitía El lavado De carreta Y bañar Los animales Cuéntanos Cómo era En ese entonces La 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 En eso De la policía Hubo Causa Muy simpática Porque La policía Estaba La policía Fiscal O guardián De la frontera Que estaban A cargo Del gobernador Departamental Ya Y después Estaban Los La policía Municipal A cargo De la Alcaldía Y que hacían Bueno Además Del Orden Público Etcétera La serenía Que era muy Importante Muy Importante Los serenos En la noche Que eran Los faroleros Porque En la esquina Habían faroles Ya Que se alimentaban Con Combustibles Con parafina Que les vendía Greiner Ya Tenía el monopolio El tenía el monopolio De todo eso Entonces Esta gente Iban prendiendo Los faroles Además De muchas Casas Particulares De gente Que tenía Los recursos Tenían Sus propios Faroles Y pagaban Un derecho Para que fueran Alimentados Y prendidos En la noche Y Y se ha dado Y se ha dado Mucho esto Porque Bueno Un dato curioso Hasta el momento Ave María Purísima Las once Han dado Y sereno Yo le cuento Que con esa canción Vamos a ir a una breve Pausa Porque ya nos está pillando La hora Y nos dicen Nuestro director Que estamos A tiempo Vamos a un breve Alto Y volvemos Este programa Está siendo auspiciado Por Constructora Edimac Ingeniería Y estructuras Metálicas Obras civiles Y edificaciones Arriendo Y venta de contenedores Para oficinas Visítenos en Quintana Ancagua Lote 15 Sector Duqueco Los Ángeles O en nuestro sitio web Edimac Punto CL Panadería Pastelería Y roticería Carolina Abarrotes Lácteos Bebidas Empanadas Pasteles Y tortas Y por supuesto El más rico pan Sabores únicos A precios Espectaculares Te esperamos En San Martín 394 En Nacimiento Pedidos al teléfono 43 25 11 490 Gel De Jara y compañía Estación de servicio Venta de repuestos Lubricantes Alineación Vulcanización Y montaje Lavado Engrases Y el más variado Stock de accesorios Para su vehículo Encuéntrenos en Avenida Julio Emmelman 165 En Nacimiento O visite nuestro portal En internet Jara y SIA Punto CL Consulta médica Y kinésica Del doctor Néstor Novoa Velásquez Profesionalismo Y vocación Al servicio De nuestra gente Consulta Sal 43 25 11 125 O al celular 979 645 250 Visita nuestra clínica En Aníbal Pinto 555 En Nacimiento Imal Imal y asociados Metalmecánica Contamos con una vasta experiencia En la mantención mecánica industrial Servicio de construcción Fabricación de partes y piezas Montaje industrial E ingeniería y desarrollo de proyectos Estamos ubicados en Joaquín Díaz Garcés Villacoigüe en Negrete Conozca más en imal.cl En Nacimiento Usted encuentra El más completo y moderno centro odontológico integral Dentomed Presupuesto dental gratuito 50% de descuento Según arancel referencial Convenios con Fonasa Y empresas CMPC Atención odontológica Según tu necesidad Visita nuestra clínica En Jorge Món 490 En Nacimiento O ingresa a nuestro sitio web Dentomed.cl Propiedades Don Alejandro Compra Venta y arriendo de casas Locales comerciales Parcelas Fundos Y todo tipo de propiedades Confía en nosotros Poseemos una amplia red de asociados Y experiencia en el rubro Contáctenos al Más 569 986 20808 O en Baquedano 537 En Nacimiento Retornamos a esta agradable conversación Con Don Claudio Navarrete Nuestro historiador invitado Para este programa de hoy De Puntos de Vista Claudito Conversanos por favor Así Rápidamente Porque el tiempo en televisión Tú ves como se nos va muy rápido De todo lo que eran los personajes De la época Ya De la época que estamos Hablando de 1850 hacia adelante Del nacimiento antiguo O más moderno Podríamos decir Bueno Los personajes populares De ese tiempo Estaba El huaso Que se mantiene hasta hoy día El huaso Proviene Del Quechua Huasu Que significa espalda Ancas Ya Así que no es Eso es lo que significa el huaso Ya El hombre montado El motero Ya Vendió Paboyas Cacerolas Pacinicas Etcé Bueno Los jalateros Se habrá perdido Yo creo que hará Deben haber algunos todavía Por ahí Pero escasean Yo diría que se perdió Ahora unos 30 o 40 años Ahora están radicados En sus casas Pero antes Circulaban por las calles Circulaban por las calles Se sentaban en la acera Y salían las señoras Con los utensilios Hasta 1900 Y tanto se veían todavía También tenemos por ahí Las machis y las curanderas Claro Machis y curanderas Que Son producto de una De una cultura De los orígenes Mapuche o los que fueran Y se conserva hasta el día de hoy Porque Yo trabajé en municipalidades Y me tocaba siempre Tener reclamos Que era machital De un napósime Y no resultó O otro Que se curaban de cáncer Conozco casos Pero no es el caso Ahora de comentar Perdón Claudito Yo quería hacer un paréntesis Respecto a lo mismo Ya que estamos Todavía entre 1850 Y 1900 Recordarle A nuestros Teleespectadores Radio Escucha E internautas De que Nacimiento también Hacía 1890 y tanto Entre 1890 1881 Y 1886 Tuvo tres periódicos ¿Cierto? Era uno El Vergara El Vergara Era creado El año 1881 La causa Fundado En 1895 Y el nacimentano En 1896 Mira Tres diarios Y también quería hacer Otro paréntesis Yo respecto Fíjate que La vida republicana Ya hasta Era mucho más rica En esos años Por supuesto No había televisión No había Un desentendimiento Tan fuerte De lo que era La vida Republicana Valga la redundancia La gente La gente participaba La gente participaba Mucho más Por ejemplo En los partidos Políticos Yo recuerdo Que unas anotaciones Del diario El Fuerte Que se perdió En nacimiento Hace unos Diez años Atrás Aprovecho Saludar a Fernando Castro Él fue su director Un emprendimiento Que tuvo Un impacto Muy importante En nacimiento En la parte De las comunicaciones Y él comentaba Digamos Dentro de sus artículos Señalaba Por ejemplo Que en el año 1917 1920 Se hacían reuniones De partidos políticos Con 40 o 50 asambleístas Tú viviste algo de eso No tan atrás Por supuesto Pero tú viviste Algo de esa vida Republicana En estas últimas décadas ¿Cierto? Yo conocí Nacimiento En 1956 Ya Vine de Mulchén Mandado por el partido político Al que yo pertenecía Pertenezco A pagar una elección Ya Fue ese año Y Me vine con un maletín médico Con unos fardos O sea unos fajos Billetes de 5 pesos Recién ¿Y por qué se pagaba la elección? ¿Por qué se pagaba la elección? ¿Se le pagaba a los votantes? ¿O se le pagaba A qué servicio de eleccionario se pagaba? No, el voto Ah, el voto Así es En ese tiempo el voto Lo imprimía cada candidato Ah, ya Cada candidato imprimía su voto Entonces nosotros le dábamos El voto marcado Ya Y un acarreador Que en esto Claro siempre Mañeco Moller Manuel Moller Que fue diputado Que estaba viejo Y lo llevaba Un carnero A cada lado Así era la elección Entonces iban con su carnet Y su voto marcado Correcto Ya firmaban Pum Echaban el voto adentro Y volvían Y entonces le entregábamos El billete de 5 pesos Una empanada de horno Y un cañón de tiento O sea Cohecho A todas luces A todas luces Importante señalar Que en esos años Digamos de 1800 A fines de 1800 Cerca ya del siglo XX Nacimiento contaba Con 200 embarcaciones Sí A remo y a vela A remo y a vela Y había ya Bartos de pasajeros A la percepción Habían vapores Sí Habían vapores Qué bueno En 1855 El primer vapor 1855 Sí El primer vapor Ahora cuéntanos un poco Sobre lo que eran Las fiestas tradicionales Las fiestas religiosas Claudio Bueno Las fiestas religiosas Eran La Semana Santa La Semana Santa Tenía una particularidad No era el día Viernes, sábado Y domingo No Era De lunes a domingo Ya Toda la semana Era toda la semana Las carnicerías no abrían No se comían No se comían carne Las mujeres andaban Con polleras Largas Todas de negro Con velos Todas de negro No se escuchaba Ningún garabato En la calle Exactamente Muy interesante De ahí en el dicho Se agachan de Semana Santa Agachan de Semana Santa Los niños se les prohibía correr Jugar a la pelota En la calle Gritar En fin Era un silencio absoluto Un recogimiento enorme 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 La fiesta de Ramos También venía antes La fiesta de Ramos Era la semana anterior A la Semana Santa La fiesta de Ramos Todo el mundo llegaba Con sus ramos A la iglesia A la parroquia O al convento Para que el sacerdote Los bendijera Y esos ramos Eran colgados Detrás de la puerta O en la cabecera En el respaldo De las camas O donde había Una imagen Especial A la que dirigían Sus oraciones Los santos También se Recuerdo yo Que se veneraban Con mucha Se celebraban Con alta Digamos Con más fanfarria San Juan San Juan San Luis El estofado El estofado típico De San Juan De San Juan San Luis Esos son costumbres Que todavía Algunas casas San Francisco Que estaba San Francisco Tenía dos celebraciones Uno era Aquí en la ciudad En el pueblo Con Misas especiales En el convento En la parroquia Y la otra fiesta Estaba en el campo Donde ya El trigo Ya estaba empezando A asomar Y en la parte Donde estaba más bonito Se clavaba la cruz Se clavaba una cruz Se adornaba Yo me tocó estar en eso Se le ponían Coronas de flores Y se rociaba Con vino Con vino De la misma De la cosecha Del mismo predio Se le bailaba Y se le cantaba Y se le cantaba Y se bailaba cueca Y era característico Que ahí El pie de cueca Lo bailaba el patrón Con una de las niñas Una de las más buenas mozas Del lugar Del lugar Entonces Era una fiesta típica Era una fiesta típica El mes de María también ¿No es cierto? El mes de María Claro Y era un mes completo El mes completo Del 8 de noviembre Al 8 de diciembre Al 8 de diciembre Claro Y se rezaba el rosario Todos los días La Navidad y el Año Nuevo Por supuesto Claro Ya Y de las costumbres De la época Cuéntanos Por ejemplo Acerca de Los juegos Los juegos Tenemos los juegos Y tenemos Las Las formas de diversión O en las fiestas también Pero se nos escapaba Una fecha En la celebración religiosa La Cruz de Mayo La Cruz de Mayo Sí, justamente Aquí viene la Cruz de Mayo Día 3 de mayo Están visitando a sus devotos Con un cabito de era Y un trajito de mosto Y aquí viven los borrachos No sé Los que nos daban Algo Este es la casa de los pinos Claro Donde viven los mezquinos Los mezquinos Claro Qué buena Pero vamos Vamos Ahora también Al tema De los juegos Ahí tenemos Juegos bien Ancestrales Nosotros No tan ancestrales Pero Pero por lo menos Que vienen De una larga ata Él A ver los juegos Era muy simple Además El chompo Me acuerdo yo Claro Las bolitas Se jugaban Las adivinanzas Las adivinanzas El azúcar candy Oro parece Plátano Es quien no adivina Bien tonto es El plátano Tú eres bueno A ver la adivinanza Cuéntanos Una Ah La adivinanza Los chavalenguas También Ah los chavalenguas Claro También se jugaban Muchas veces Los chavalenguas Habían varios Parra tenía una perra Y guerra tenía una parra La perra de parra Se subió a la parra Y guerra Se lo guerra Él pegó con la porra La perra Y seguía La cuestión más adelante Que por qué Le había pegado Guerra con la porra La perra Si no había salido Parra El El Cero Desenladrillado Que lo desenladrillará El que lo desenladrillará Y Buen desenladrillador Será Comí perejilme En perejilme Bueno Habían varios El tejo El tejo La rayuela La rayuela Actual rayuela El tejo se jugaba Con Tejo Con Pedazos de Cerámica De 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 teja Quebradas Pedazos de esos Y se clavaban Para el teclado Con una alianza Entonces Se tiraba ahí Y se apostaban Comías Traguitos En fin Todo eso El volantín Y eso fue Evolucionando Y El volantín También Ese Era difícil De conseguir Y era caro Porque el papel De CEA Era un papel Que llegaba De Inglaterra Ya No había Productos en Chile Como diría CMPC Entonces El papel De volantín Era Un papel especial Claro Un papel especial Era caro Y Empezaban Los meses De agosto De septiembre Octubre Adelante Y estaban Entre las formas De los volantín La estrella La ola Los pavos La La ñecla La cambucha La cambucha Se hacía Con una hoja de cuaderno Sobre Yo también Y acerca Y acerca De las fiestas Tenemos No es cierto Las dobaduras De potro La carrera De la chilena Carrera chilena Ese tiempo Era carrera En pelo Carrera en pelo Es lo mismo La humedadura De potro De caballos Chúcaro En la calle La Loma Hoy en día Calle la Cruz Había una cancha De carrera Que fue muy Exactamente Subsuenta Como diría Y también Se hacían Las ramadas En un tiempo Para las fiestas Patrias La vendimia También La trilla yegua Sí La trilla yegua Suelta La vendimia Que siempre Era una minga Y la vendimia En abril Y al final Participaban todos De una gaza Como un asado En fin Bueno De ahí también Viene De la vendimia La vendimia Y la trilla Y muchas de estas Fiestas populares Y de los sembradillos También viene otra costumbre Que se llama Los mingacos Los mingacos Claro El mingaco Que es cuando se junta No es cierto Un vecino Con un vecino Con su otro vecino Que se dio A su cosecha Y así después Se devuelven la mano Exactamente Y el que hace La cosecha Es el que atiende Claro Es un mingaco ¿Ya? ¿Y de los juegos infantiles? Lo más común Era el pillarse O la tiña Ya Y yo te la pegué Y salía corriendo Y ella tenía que pegarse A la otra En fin Es una carrera loca La ronda ¿No es cierto? La ronda El arroz con leche Me quiero casar La viudita Del conde Labrel En fin Que todos eran Acompañados de cantos Todos tenían Su canto Y su canción Los refranes Vicharachos La ronda En fin Y entre los mitos Leyendas y tradiciones Primero estaban Las leyendas del diablo Ah sí Las leyendas del diablo Que Tenía un diente Tiene aptos apodos Claro El patarrilo Exacto El malulo El malulo El Algo De los cachos El cachugo El cachugo Claro Y que salía en la noche A caballo Con Una sola espuela Tenía un diente de oro Y se compraba las almas también Claro Compraba las almas Y había gente que Hacía pactos con el cachugo Con el malulo Exactamente Según las leyendas de la época No Y lo hacían Y para que una persona Se zafara de eso Tenía que ser velada Velada por un grupo de vecinos Y había rezos especiales Se contaban los vecinos Más Consagrados En su religión Y Lo velaban al hombre este Para que Se deshiciera el pacto Y pudiera morir en paz El hombre Con la esperanza De llegar al cielo Quiero Quiero retrotraerme Claudio Porque no puedo evitar Comentar ¿No es cierto? Que nacimiento Pierde un poco Esta ubicación Político-militar Que tuvo hasta 1860 y tanto ¿Cierto? Conversábamos De que Pierde Este carácter De 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 límite Con la frontera Porque Después la frontera Se empieza a ir Cada vez más al sur ¿No es cierto? Y la llegada El ferrocarril Que fue por ahí Por el orden De 1890 Y fracción Con Balmaceda Con Balmaceda 1891 El año De su fallecimiento Inauguró El puente De El puente De Mayerco Sí 1891 Entonces Eso hace Que también Pierda Importancia Económica También un poco Nacimiento La creación De ferrocarril ¿Cierto? Sí Hace que Que todo este trazado Que viene Como una columna Vertebral Por el centro Del país Nacimiento Queda como un ramal Como un ramal Por lo tanto Ya no tiene Ese carácter Ni como frontera Militar Y deja Digamos De tener También La importancia Económica Que tenía Para la zona De Concepción A través Digamos De los puertos Fluviales Con la llegada Al ferrocarril Pero ahí Hay unos hechos Importantes Bien importantes Desde el punto De vista Político Militar En la Guerra Civil Del 91 De Balmaceda ¿Cierto? Tú comentabas Que Conversábamos Que hubo una Se generó Un batallón El batallón Cívico Combatió A favor De la fuerza De Balmaceda Exactamente Y eso también Hace que Nacimiento Quede discriminado Por decirlo así Del gobierno central A posterior Porque ganan Los que Se rebelan Y derrocan A Balmaceda ¿Cierto? Exactamente Entonces Nacimiento Viene quedando Como Discriminado Muy discriminado Y eso significó Que hubo menos Aporte Del gobierno Para construcción De puentes De colegios Hospitales Etcétera Y se fueron Potenciando Otras ciudades Alrededor Eso Y Nacimiento Fue dejado De lado Se potenció Fuertemente Los Ángeles Los Ángeles Siendo una ciudad Mucho más O sea Los Ángeles Siendo una ciudad Mucho más Joven Claro Y adquiere Y adquiere importancia Y los Ángeles También Un ramal Claro Salía de Santa Fe A los Ángeles También Un ramal Pero producto Digamos De los mayores Aportes Que le hacía Al gobierno central Nacimiento Quedó muy Muy dejado De la mano De Dios Como dice la gente Y Y fue lamentable Eso Porque Porque Se perdió Un impulso Que traía Desde el principio Una fuerza vital Que se vio frenada Por eso Y Bueno Ahora Nacimiento Gracias a Dios Se ha recuperado mucho A través de la industria De todo esto Está marcando Otro ritmo Claro Así En ese tiempo Había mucho Que no es Ni mito Ni leyenda Los entierros Ah ya Ya Si Y los entierros Hasta el día de hoy Son buscados Claro Porque Sucede Que con esto De que De que estaba La plaza fuerte Aquí Y vinieron Y tuvo que mirar Todo Echar la gente En En velero En lanche En bote Hacia Concepción Y dejar esto abandonado Era una oportunidad Entonces La gente No podía Trasladarse Con todos Sus Bienes Y Había mucho Era muy frecuente Ver Las fuentes De plata En las casas Los candelabros Las fuentes Platos De plata De nueva Cien Eran Cosas buenas Útiles De utensilios De comer Etcétera Y otros bienes De alhaja En fin Entonces Estos Los escondían Los enterraban Algunos En los muros Hacían un doble muro Un tabique Y ahí En una parte Determinada Quedaban estas cosas Escondidas Hasta que Transcurría el tiempo Si es que regresaba Esa gente Retornaba Recuperaban sus bienes Y de hecho Los perdían Entonces había mucha gente Que se dedicaban A buscar los entierros Claro Que tenían No eran Los aparatos Que hay ahora Detectores de metales Pero Lo hacían mediante Algunos eran verdaderamente valiosos Y otros No hacían Claro Pero si Siguió eso Y Las animitas Claro Las animitas Que todavía existen Existen En todas partes Aquí mismo En Nacimiento Se puede ver ahí Frente a la biblioteca municipal Por ejemplo En otras partes Gente que ha tenido Una muerte violenta En un lugar determinado Entonces se construyó Una capillita Y Y bueno Y eso Era una forma De recordarle Claro Bueno Yo quiero Antes de Despedir este programa Decirle A nuestros Telespectadores A nuestros Internautas A nuestros Radioescuchas Que Bueno Nos quedó bastante Porque llegamos Hasta 1900 Aproximadamente La historia De nacimiento Más moderna Está ligada Indudablemente A posterior Con la Cerámica Fue una De las cosas Que la caracterizó La llegada De don Bartolomé Serra Don Bartolomé Serra Trajo algunos Parientes Entre esos Don Julio Emelman Don Julio Entiendo Que forma Parte De una sociedad Con Don Arturo Cheffield Y el señor Jordana Y forman La cerámica Bio Bio ¿Cierto? Don Bartolomé Siguió por otro lado Y etcétera Y de ahí viene Digamos Toda esta historia Más reciente Que es la formación De Inforza En el año 56 Claro Y después de Inforza Todo lo que es MPC Y toda nuestra historia Moverna Ya ligada Al rubro forestal Le hemos dado Un paso Más rápido Y yo te quiero Agradecer Claudio Por esta Concurrencia Una vez más Nos has aclarado Un montón de cosas Nos has enseñado Mucho acerca De la historia De nacimiento Así que Te dejo Para que te despidas De nuestros televidentes Internautas Y radioescuchas Que hoy día Nos han privilegiado Con su sintonía Si me permiten El minuto De despedida Para reivindicar Algo que a mí Me ha tenido Siempre inquieto Arturo Prat Chacón Ya Y Luis Uribe Ingresaron a la escuela Naval En 1856 Si no me equivoco Con una beca Que les proporcionó La provincia de Arauco Que era constituida Por dos departamentos Concepción O sea Arauco Y Nacimiento Entonces nosotros Tenemos el 50% Del derecho De De decir Nosotros Hicimos Posible Que Chile Tuviera Un héroe De ese calibre Y todos los años Veo para el 21 de mayo Me tocó desfilar También a caballo Cuando hice servicio militar Frente al monumento A los héroes Y me da una pena enorme Pensar Que aquí en Nacimiento No hay ni siquiera Un poste de la luz Que le hayan puesto Arturo Prat Que yo sepa No hay ni una calle Que se llama Arturo Prat Nada Me decías tú Y lo agradezco De todas formas Que En una población Que se está construyendo Se había aprobado Ponerle el nombre mío A una calle O pasaje Claro Lo que dije El principio Vanidad Vanidad Esto de vanidad Pero Pensé Inmediatamente En eso Que Hay personajes De la historia Que nunca Va a cambiar Y que ni siquiera Son recordados Nadie es profeta En su tierra Arturo Prat Bueno Pero esa es Esa es una deuda Que se la dejamos A las autoridades Vigentes hoy día Para que Lo tomen en cuenta Para eso este programa Para aclarar cosas Y para Darte las gracias Una vez más Porque Nos has privilegiado Con este montón De conocimientos Este montón de recuerdos Que nos has traído Algunos recuerdos Para nosotros Y otros que ya son Conocimientos puros De lo que ha sido Nuestra vida Como ciudad Y de lo que fue De nuestro antepasado A nuestros telespectadores A nuestros internautas Y radioescuchas Les decimos Que será Hasta una próxima oportunidad Si Dios Así lo permite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!